Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desactivar el asistente de Google del botón encendido en Poco M6 Pro. Si te molesta el asistente de voz que se activa al mantener presente el botón encendido, hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego, más abajo, buscamos la pestaña Ajustes adicionales, es la con tres puntos aquí, con este icono. Después de eso, accedemos a Accesos directos por gestos, esta opción, y pulsamos aquí, Iniciar asistente de Google, y desactivamos esta opción. De esta manera, y ahora, al mantener presente el botón encendido, abre el menú apagado y no al asistente. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!